Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. En esta ocasión estoy con mi compañera Jen y conmigo Alex para entrevistar a nuestra querida Claudia Guerra. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, chicos. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Hoy todo súper excelente. ¿Y ustedes? Bien, muy emocionados por esta entrevista. Muy bien, excelente. Así es, yo también estoy muy muy emocionada. La verdad es que no me lo esperaba, entonces pues a darle con todo. Excelente. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y darle like a este video. Si ya nos siguen, también igual like. Y bueno, podemos empezar con esta entrevista. Claro que sí, adelante. cante. Ok, perfecto. Yo voy a comenzar con la primera pregunta. Me gustaría saber si conoces un poco o has escuchado de Susana Alexander. No, no lo he escuchado de ella. Es cantante, actriz. Es una directora, es directora, es actriz de básicamente ella siempre está dedicado al teatro. Entonces, me gustaría saber si te interesaría conocerla o si has escuchado a alguien. Sí, sí me interesaría conocerla. Bueno, pues yo soy actriz de teatro de corazón, entonces todo lo relacionado con el teatro me interesa. Perfecto. Justo hablando de teatro, fue como te ubicamos en redes sociales. Sabemos que estabas muy medida en teatro, en actuación en general. No sé si nos puedes platicar un poco de cómo empezó tu carrera. Bueno, pues mi carrera ya profesional empezó hace como nueve años. Estudié la carrera en actuación de teatro que duró tres años. Aproximadamente ya llevo como doce años en el medio. Obviamente, pues como soy una actriz independiente, pues me ha costado muchísimo llegar hasta el nivel que estoy. Prepararme también. Prepararme pues no fue un sufrimiento porque pues obviamente me encantaba. Entonces, pues estudié, empecé a tocar puertas. Sinceramente tuve la fortuna de que pues muchos directores y muchos productores me dieran la oportunidad. Entonces, pues ahora pues ya llevo este camino recorrido. Y la verdad es que pues ha sido para mí un placer llegar hasta donde estoy. Y más que llegar hasta donde estoy, ha sido también muchísimo más el placer de ver al público, ver a la gente, ver sus caras felices cuando termina la función y se van a escuchar los aplausos. De verdad que ha sido una satisfacción enorme para mí. Entonces, pues espero seguir preparándome, seguir en este camino que es muy, muy noble. El teatro nunca es igual, ¿no? O sea, nunca una función va a ser igual a la otra. Entonces, pues así es más o menos como como empecé. También me ayudó mucho estudiar en una escuela de un productor reconocido aquí en México que se llama Gerardo Quiroz. Y eso me dio como me dio como más pie a que confiaran como pues más en mí. Y bueno, pero por supuesto el talento habla por sí solo. Claro. Puedes estudiar en, no sé, Nueva York, en escuelas muchísimo más reconocidas, digámoslo así. No menos importantes, pero pues el talento es lo que es, es lo que te mantiene aquí. Bueno, lo que finalmente inclina la balanza. Así es. Perdón, si hablo mucho. Si hablo mucho me cortan porque yo me sigo como hilo de mente. No, 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 está excelente. Está bien. Aquí estamos para conocerte a ti y mientras más nos cuentes de ti, mejor. Gracias. Ok, yo quisiera preguntarte otra cosa que sería, ¿qué tanto te costó? Bueno, primero, ¿qué tanto te costó la actuación? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo supiste que tu pasión era actuar? Bueno, ¿qué tanto me costó? Digámoslo de forma económica me costó mucho porque mi madre es madre soltera de dos, tengo una hermana mayor. Entonces, pues era difícil en ese aspecto porque pues ese tipo de escuelas son muy caras. Entonces, pues sí fue un poco complicado porque pues nunca dejé de estudiar, a pesar de que tengo la carrera de actuación, tengo otra carrera. Pero bueno, vamos a enfocarnos a la actuación. En ese aspecto, en la cuestión económica, sí fue un poco complicado porque eran caras las escuelas, lo repito, y pues mi madre, madre soltera, entonces pues a veces no alcanzaba, ¿no? Entonces, la verdad es que esperé muchísimos años para poder asistir a una escuela de actuación. En ese aspecto sí me costó un poquito, sí lo sufrí, si lo queremos ver así, pero pues bueno, ya estando ahí yo disfrutaba y todo se me olvidaba, todos mis problemas se me olvidaban y yo lo único que quería era estudiar actuación. ¿Cómo me di cuenta que era mi pasión? No sé, desde chiquita, muchos dicen, ¿no? Ah, es que desde chiquita me di cuenta y mi tía me decía y mi prima, ¿no? En este caso, yo desde niña me di cuenta que yo quería estudiar eso. O sea, yo siempre dije, no, yo quiero estudiar actuación y me ponía a ver las novelas y me ponía a repetir en el espejo lo que decían. Muchas veces mi mamá o alguien de mi familia me cachaba hablando sola, que realmente estaba imitando lo que veía, ¿no? Entonces, el tiempo pasó y yo seguía con esa sensación de que no, yo quiero ser actriz y tengo que llegar a ser actriz, pero una actriz reconocida, buena, preparada, ¿no? No nada más porque me guste el glamour o ese tipo de cosas, no. O sea, a mí me gustaba, pues, más que esas cosas, el, el, la sensación que te da el arte es impresionante. O sea, si de verdad tú amas cualquier tipo de arte, sea cantar, pintar, bailar, actuar, la sensación que te da cuando haces eso que amas es increíble. Y aparte, de verdad que yo no lo veo como un trabajo, porque muchos dicen, bueno, pues es que te pagan, ¿no? Pues sí, me pagan porque, pues, finalmente inviertes un esfuerzo en ello. Pero de verdad la sensación que me deja estar en un escenario es, es otro nivel. Ok. Mencionabas anteriormente que llevaste tu carrera de forma independiente y eso me lleva a preguntar si es más común tener una carrera afiliada, no sé, a una escuela, a un, este, a un grupo. ¿Cómo es justo la diferencia entre hacerlo de forma independiente y de forma, de las otras formas que hayan? Yo la verdad no conozco bien. Si os puedes platicar un poco de eso. Y si hubieras preferido hacerlo de otra forma, si hubieras tenido la oportunidad. Ok. Sí es un poquito más difícil porque al ser independiente tienes que, tienes que buscar o buscas compañías independientes, ¿no? A lo que me refiero cuando eres independiente es que obviamente tus compañeros pues no son como artistas de etiqueta, si me explico, como reconocidos, ¿no? O sea, como no sé, muchos actores mexicanos. Sí somos reconocidos dentro del medio, pero obviamente el público que nos ve, pues no es un público como, ah, voy a ver a tal persona porque sale en la tele o porque la viene una película o ese tipo de cosas, ¿no? El público que nos ves, pues totalmente distinto. Sí me hubiera gustado tener en algún momento los recursos económicos como para poder lanzar más mi carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México hay una escuela muy conocida de actuación que se llama CEA, CEA, CEA es totalmente televisión, ¿no? Entonces, y es una escuela sumamente, hablando económicamente, es sumamente alta. Entonces, sí me hubiera gustado como tener este recurso para dedicarme no nada más al teatro, sino también a la televisión. Digo que he hecho algunos comerciales y esas cosas, pero, pues en esa cuestión económica, sí, sí me hubiera gustado tener más la oportunidad. Digo que ahora la verdad es que las oportunidades se dan, se dan si tú las buscas. Entonces, pero, pues, por ejemplo, en esa escuela hay una edad límite para entrar. Entonces, yo ya rebasé la mitad por 20. Entonces, ya no me es posible. Ahora, ahorita, lo que sí me gustaría es seguirme preparando. Por ejemplo, aquí en México hay una actriz que se llama, muy conocida, una actriz que se llama Patricia Reyes Espíndola, que tiene su escuela de teatro. Y, bueno, por supuesto, ahora que las cosas han mejorado, sí me gustaría prepararme más como en ese tipo de escuela. Digo que no minorizo, la verdad, las escuelas donde me he preparado a los talleres. De verdad es que son buenísimos, pero, pues, siempre uno va por más, ¿no? Claro. Aunque la siguiente pregunta, bueno, que me pareció bastante interesante es, ¿qué papel es o qué papel ha sido el que más trabajo te ha costado? Híjole, el que más trabajo me ha costado. Bueno, justo ahorita estoy en una puesta en escena que se llama Cita de Amor. Solo somos dos en el escenario. Otra chica y yo. Y no hay nadie más de elenco. Entonces, para mí sí fue un reto. O sea, solo somos dos. No hay, no hay este, un punto donde yo pueda salir del escenario así, como respira, ¿no? Sí fue un reto para mí, porque aparte la obra dura una hora. No tenemos un descanso donde, o sea, hay bueno, 15 minutos y regresamos al escenario. No, no tenemos descanso. Solo somos dos. Entonces, sí fue un reto para mí porque aparte tiene una mezcla de comedia y de tragedia. Entonces, combinar esas dos cosas al mismo tiempo, solamente con otra compañera, sí fue un reto. No fue, al principio sí me daba miedo porque dije, ay, ¿qué tal si no puedo? Dije, no, tengo que poder. Tienes que tener mucha comunicación con tu otro compañero, con quien estés compartiendo, porque dices, no, si se le va la onda una, la otra ya se perdió, ¿no? Entonces tienes que tener muchísima química. Está muy divertida la obra, la verdad. Y ese sí fue un reto para mí. Y ha sido una de las obras que más me ha encantado, por supuesto. Interesante, interesante. Ok, considerando tus años de experiencia, todo lo que has vivido, para ciertas áreas siempre se cree que hay como cosas esenciales que las personas necesitan tener. Por ejemplo, programador necesitan tener pensamiento lógico, médico necesitan leer muchísimo por todo el tiempo que van a estudiar. En tu experiencia, ¿cuál es la característica esencial que debe de tener una persona o las características que debe de tener una persona para dedicarse a la actuación? Yo creo que necesita tener un carácter firme, porque este medio es, voy a meterme como un poquito a las energías, a ver si me explico muy bien. Te consume mucho tu energía que tienes como persona, porque hay de todo en este medio. Hay como compañeros súper buenos, directores súper buenos, compañeros que son súper envidiosos. Entonces yo creo que una de las cosas que debes de tener es un carácter firme, tener mucha confianza en ti, mucha seguridad, porque si no tienes seguridad, no, o sea, tú mismo te acabas, ¿no? Las demás personas no necesitan decirte, ya no sirves para esto, tú mismo con tus pensamientos, yo creo que con eso acabas contigo en un dos por tres. Entonces, mucha seguridad, mucho carácter firme, creer en ti, porque puedes ser muy bueno y pueden venir personas que te digan, ay no, tú no sirves para esto, pero si tú crees en ti, dices, pues lo voy a hacer, ¿no? Y lo digo desde mi experiencia propia, o sea, tuve compañeros, directores, así, o sea, un director que de plano me dijo, tú no sirves para esto, vete a buscar otra cosa o algo donde estés sentada porque tú no sirves para esto. Y en el momento si te sacas de onda, dices, ¿qué onda? Pero si tú confías en ti, logras las cosas. Entonces, yo creo que esa es una de las características que uno como actor, actriz, o que nos dediquemos a este medio, debe de ser firme, fuerte y muy valiente, muy valiente. Sí, lo creo. Me chinaste un poco de las actitudes y también quisiera preguntarte tu opinión acerca de, por ejemplo, yo hace muchos años en mi secundaria escuchaba que si un niño era tímido, que lo metieras a la actuación para que así agarrara valor, así agarrara, dejara de tener pánico o este escénico. ¿Es cierto todo eso? ¿O crees que es así? Pues, más bien yo creo que, yo creo que más bien no lo debe dar hacia el ruedo, ¿no? Es como de, ah, te voy a meter espacios como para, ¿cuáles son sus aptitudes? Y desde ahí enfocarlo para lo que él está apto. O sea, yo creo que la actuación no es un escape para alguien tímido. O sea, más bien yo creo que es eso, saber si realmente quieres ayudar a la persona, enfocarte a ella, estudiarla y saber para qué sí está apto. O porque, pues no, o sea, si un niño es tímido y tú le dices, ah, te voy a meter a actuación, pues, no, yo creo que a lo mejor al niño ni le gusta y tú lo estás obligando a él. Entonces yo creo que no es una buena opción si la otra persona no está convencida de lo que quiere. No tienes por qué como obligarla a hacer algo que no quiere, nada más porque te dijeron o por qué tú crees que la actuación lo va a hacer, pues, más o menos tímido para la sociedad, ¿no? Bueno, sobre todo porque le vas a empezar a meter un montón de presión en algo que simplemente no se le da. Ahora, cambiando un poco de tema. Exacto, sí. Así es. Ok. Cambiando un poco de tema, ¿cómo empezaste a estar en redes sociales? ¿Y qué tipo de contenido es el que subes en cada una de tus redes? Yo empecé a estar en redes sociales, YouTube, que por Instagram, y me dijo, oye, es que vi tu perfil y vi que eres actriz y pues yo tengo un canal de YouTube, entonces, este, quisiera tocar contigo, ¿no? Se me hizo como un poco raro, muy común que las personas te contacten por Instagram, entonces, bueno, está bien, entonces me citó en su oficina, de hecho no fui sola a la oficina, tengan mucho cuidado con eso, no fui sola, platicé con él, las cámaras, todo como, ok, mira, este, no te gusta, pues, no te late, pues, vamos a ver, ¿no? Hicimos un video de prueba que pegó súper bien, la verdad es que yo no me lo esperaba, este, pegó súper bien, de repente vi un buen de reproducciones y me gusta y me empezaron a llegar mensajes a mis redes, y yo dije, ok, bueno, está bien, volveré a grabar, entonces volví a grabar con él, llevamos un poquito más de un año en el canal de YouTube, que se llama Somos Mon, son videos de reacciones, es fue como que lo que me posicionó en redes sociales, aparte, ¿sabes qué me ayudó? Que cuando me escriben un mensaje les contesto, muchas veces la gente no cree que yo contesto, o sea, creen que alguien maneja mis redes o algo así por el estilo, pero no, yo soy la que contesto mis mensajes, entonces eso también fue mucho lo que me ayudó, porque la gente así, súper agradecida, oye, nunca pensé que me contestara, así es que siempre le escribo así a gente famosa y nunca me contesta y no sé qué, y yo, ok, pero la verdad es que me gusta tener contacto con mis fans, me encanta, me encanta, de hecho, fans que me han ido a ver al teatro, ha habido súper agradecidos y todo, entonces yo creo, porque ellos son los que nos mantienen en ese nivel. Sí, de hecho, bueno, casi no conozco yo gente que tenga ese tacto con sus seguidores, muchas veces no les contestan, muchas veces nada más ven el mensaje y les ponen, parecen grabadora, copian y pegan, pero el que tú les contestes personalizadamente, quiere decir que, pues sí, los aprecias, estás agradecida, qué tan pesado, qué tan, en la escala del 1 al 10 podría decirse, te han criticado, porque sabemos que el medio es bastante... Uy, yo creo que no han sido tan malos conmigo, yo creo que un 8, un 8, de repente, justo cuando empezó la pandemia, pues dejamos como de grabar un ratito, ¿no? Después estaban cerradas las oficinas donde grabábamos y tuvimos que grabar unos videos en el coche, entonces la cámara como que no, o más bien yo no estaba como muy bien, ya sabes, tiempo de pandemia, en casa, come lo que se te antoja, entonces sí, de repente me decían así como, ay, ya subiste el peso, te ves súper gorda, o así, ¿no? De hecho, no hace mucho subí una foto a Instagram, donde estoy en el escenario, y así me pusieron así como, una dieta no te caería mal, o así, ¿no? Y yo así, la verdad es que me río, o sea, esos comentarios a mí, la verdad es que me pasan desapercibidos, no, no, no me importan mucho, de hecho, también apenas crearon un perfil con una foto mía, y pusieron ahí palabras desagradables, pero la verdad es que no, no, no me enfoco en ello, o sea, sí vi el perfil y todo, subí de hecho una historia así como que reportada en la cuenta, por seguridad, pero la verdad es que son cosas que no me, pues no me preocupan, ni me acongojan, ni nada, finalmente uno debe de saber qué es y cómo es como persona, y te debes de enfocar más a las palabras, a las cosas buenas que a las malas, entonces, me tienes sin cuidado, pero sí, sí me ha tocado ahí, uno que otro. Ok, ¿cómo consideras que es la comunidad que ha crecido en tus redes sociales, una comunidad sana, una comunidad ahí dos de tres? No, yo creo que es una comodidad muy sana, la verdad es que tengo unos fans y beat, no, oigan en lo que sea, siempre que es una historia, buenas respuestas, una fotografía, buena renga, y la verdad es que también espero seguir siempre teniendo esta buena comunicación, esta buena vibra con mis fans. Pues nos está acabando el tiempo, bueno, más bien ya se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero muchísimas gracias por aceptarlo, ¿nos puedes mencionar tus redes sociales para que te vayan a seguir? Sí, claro que sí, estoy en Instagram como clauguera13, en Facebook como Claudia Guerra, y ahorita estoy dando funciones, aquí, yo soy de aquí de Ciudad de México, estoy dando funciones los sábados a las 7 de la noche, la obra se llama Cita de Amor, si gustan ir, me escriben por Instagram o por Inbox, y les doy un descuento. Excelente, muchísimas gracias. No, de qué, muchísimas gracias a ustedes, de verdad es que me hizo muy feliz ver el mensaje de la entrevista, y me hace muchísimo más feliz estar aquí con ustedes, espero que se vuelva a repetir. Ojalá, y si, ha sido todo un placer. Pues muchísimas gracias, y recuerden que nosotros somos Caballeras 5 Soles, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, actualmente ya tenemos Twitter, no olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, y también en TikTok otra vez. Cuenten con mi suscripción, y por supuesto que los estaré mencionando en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. No, gracias a ustedes, mando un abrazo fuerte y un beso.